Obrador está a punto de heredarle un grave problema a Claudia Sheinbaum. Es el problema, yo creo que va a ser el problema del 2024 al 2030. Un problema que muchos de ustedes ni siquiera sabrá que es un problema, pero sinceramente sí lo es. Y es el problema de que no hay suficiente mano de obra. Así es, y es que ahorita en estos momentos México tiene un déficit de mano de obra calificada. No significa que no tengamos mano de obra calificada, significa que ya las personas que iban a conseguir un trabajo o generalmente el gran número de personas que estaban buscando un trabajo ya lo tienen y hace falta más trabajadores mexicanos. De hecho, ahorita todo esto es debido a la inversión extranjera directa que les voy a mostrar ahorita en unas gráficas. Es que año tras año, tras año estamos rompiendo récords. Ahora Francia, en medio de todo el desorden que está pasando allá en Europa, está en una recesión económica cada vez más. Ahorita precisamente la inflación está volviéndose a subir en los países primermundistas debido a las sequías que están viviendo en el mundo y también a los precios de los energéticos. El petróleo ha venido subiéndose. Debido a esto, la inflación empieza a subir, pero ellos ya tenían el problema de estar en una recesión. De hecho, allá en Europa, el mismo Banco Central ya analizaba empezar a bajar las tasas. Les urge bajar las tasas de interés, porque si no las bajan y entran en recesión, va a realmente empezar a haber desempleo allá y van a empezar a cerrar empresas, van a empezar a irse a la quiebra bancos si entran en recesión. Por eso el Banco Central sabe que tiene que bajar las tasas. Los mismos gobiernos en Europa están sobre endeudados. Acuérdense que en el año 2014, que es bueno, por cierto, coincide con el año en que se da el golpe de Estado en Ucrania, no creo que tenga algo que ver. No creo, es una coincidencia. Tanto Italia como Grecia como España estaban yéndose a la quiebra porque no tenían dinero para poder pagar sus bonos. Y eso llevó a que el Banco Central empezara a imprimir euros para poder comprar los bonos y bajar las tasas de interés. Ellos también tuvieron las tasas de interés negativo. Entonces, en estos momentos, les urge bajar las tasas para que no se vaya a ir a la quiebra en ningún país. Pero ¿cómo las bajamos cuando la inflación está subiendo? Y además, las empresas se están yendo de ahí, están huyendo precisamente porque no ven que vaya a haber un futuro en un bloque económico donde ni siquiera tienen gas porque los muy sopetes le cerraron las llaves a Rusia. Eso los lleva a, los está obligando a irse y buscar a otros lados. Y aquí Francia está volteando a ver hacia México. A lo que yo he venido aquí señalando es que México se está transformando en este hub comercial donde desde aquí se va a poder enviar a cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque geográficamente México está en un lugar privilegiado. No significa que estoy menospreciando a la gente de Latinoamérica. No significa nada de eso. Simplemente geográficamente estamos en una posición bastante envidiable. Bueno, ahorita Francia se choca con pared porque necesita llegar a México. Necesita huir de Francia. Mira nada más. Llegar a México para que se empiece a producir desde aquí los insumos, los productos que se vayan a estar consumiendo tanto en Europa como también en Norteamérica. Pero tienen el problema que no hay trabajadores. Por eso están anunciando que van a hacer una, van a hacer varias ferias de trabajo y van a ponerse las pilas al 100 porque van a estar llevándose las empresas de Europa hacia México. Rápidamente, para esas tres o cuatro personas que están por ahí buscándose un empleo, pues que sepan que va a estar esto. Va a llegar estas ferias y si tú quieres vas a poder ir. Es la primera vez que se hace una feria laboral o de trabajo de parte de Capital Francés. Nunca antes se había dado porque también los franceses antes no tenían la necesidad. Tenían el gas ruso barato que ellos no lo consumen, pero ellos consumen nuclear. Ahorita también en África los han estado corriendo y ante la falta de que en Alemania no tienen, que ellos ya no tienen tampoco el uranio barato, se les aumentan los precios de la electricidad, dicen vámonos de aquí. Esto lo está llevando acá a que desde el 24 de abril van a tener la primera feria del trabajo en Querétaro. El 16 va a estar en la Ciudad de México y en septiembre va a estar en Monterrey. Si te interesa, si estás buscando empleo, si quieres ganar en, bueno, te diría que francos africanos, pero no, olvídalo. Esos no valen, por eso la misma África los está corriendo a patadas, pero si quieres ganar, no, te van a pagar euros, te van a pagar en pesos. Pero bueno, quizás quieras trabajar para una empresa francés, bueno, ahí va a estar, va a haber más empleo. Están buscando que al menos 2.500 participantes vayan a esta feria. Y esto lo hacen, ¿por qué? Porque no hay personal, no hay trabajadores. También lo que se me hizo interesante es dónde van a estar poniendo estas oficinas, porque estarían buscando que se dé la inversión en todo el país. Buscan instalarlas en Sonora, en Sonora está en el norte, en Jalisco está en el Bajío, Estado de México está en el centro sur y Veracruz estaría haciendo las oficinas que representan al sur de México. Entonces es interesante que Francia está yéndose con la perspectiva de estar en todo el país. Eso es sumamente interesante. Pero bueno, como les decía, ellos lo ven, porque no hay, no hay. O sea, actualmente estamos en los puntos más altos de empleo. Le está destrozando a los periodos neoliberales el presidente Obrador en lo que viene, en lo que se trata de mantener a la gente ocupada con un trabajo. De hecho, no ha habido ninguno, desde el año 2005, no ha habido un solo momento donde se le haya ganado al actual momento de la 4T en lo que viene siendo trabajo. No, nunca había habido tanto trabajo, es otra forma de decirlo. Que lo que viene siendo desempleo, también estamos en el punto más bajo. Estamos, digo, eso es por lógica, ¿no? Si la mayor parte de la gente está trabajando, el 99.7, no, perdón, el 97.5% de la gente está trabajando. O sea, literalmente, por cada 100 personas, solo hay dos personas que no están trabajando. ¿Qué fregones, México? Bueno, el desempleo, ahorita están también en puntos mínimos, están 2.5%, que se compara con los desempleos que se llegó a estar en el año 2000, cuando precisamente hubo este exceso de petróleo, en aquellos ayeres con Fox. Pero llega Felipe Calderón, hace el destrozo que quiso hacer, nos termina elevando el desempleo hasta el 6.4%. Y fíjense, se supone que él era el presidente del empleo, o así se hizo llamar. Esto es resultado, también hay que dar a conocer, de la inversión extranjera directa. El año pasado se rompió el máximo histórico, posiblemente este año vaya a romperse nuevamente el máximo histórico, llegando a los 36.100 millones de dólares que entraron para invertir en México. Francia no está en el top 5. Francia está, por lo que me puse a buscar, estaría apenas, tal vez en el top 10, o sea, literalmente en el lugar número 10, o tal vez en el lugar número 9. No es el gran país que invierte mucho, pero estos esfuerzos, creo yo, es un intento de empezarse a perfilar más en el país, de tener mayor presencia, y empezar a producir más desde acá. Esto es una forma también en que se están separando de Asia, ellos también están separándose, haciendo esto del new shoring, y mejor trayendo la producción desde aquí, y ya desde aquí se puede ir hacia Europa, hacia el norte de América, hacia el sud de América, y bueno, excepto Ecuador, porque no hay lazos comerciales con ellos, pero bueno. Si les gustó el video, por favor, dejen su like, dejen su comentario, compartan para que lleguemos a más personas, les invito a que se suscriban, y nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho, bye.